La euforia por el tema de la presencia de la actriz y Alicia Aparicio en los premios Oscar sigue latente en las redes sociales y esta vez es momento de centrar la atención en lo que dijo Laura Zapata sobre el trabajo de sirvienta que interpretó la estrella en la película Roma. La actriz Laura Zapata dio mucho de qué hablar en internet después de que lanzó un comentario que algunos usuarios consideraron como algo despectivo y un ataque directo al personaje interpretado por Yalisha Aparicio en el filme del director Alfonso Cuarón. El repudio se elevó después de que Laura Zapata revelara que Yalisha Aparicio tiene la suerte de la fea, por lo que no se detuvo ahí y dijo en Instagram que la película Roma era entrañable, comentando que en su vida contó con una, Cleo que la apoyaba en todo. Laura Zapata explicó que sí le gustó mucho la película Roma, la cual la hizo recordar viejos momentos en su vida hasta el punto de señalar que tuvo a su propia Cleo, considerándola como alguien muy importante en su familia. Con lo que no contaba la estrella era que un usuario le preguntaría cómo era su, Cleo, motivo por el cual la artista respondió sin medir lo que escribía hasta que su declaración se malinterpretó en la red. Esto fue lo que dijo Laura Zapata al respecto, igual, chaparrita, regordeta, buena, servicial, me ayudaba en todo y mi hijo Pato le decía que cuando fuera grande se casaría con ella. Los cibernautas despotricaron en contra de Laura Zapata y subrayaron que no estaban de acuerdo con la forma en la que describió a su extrabajadora ni en la comparación que hizo con Yalisha Aparicio. Por el momento, la actriz Laura Zapata no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, será ella quien informe sobre el sentido que quiso dar en su post y sus comentarios en Instagram. Fotografía, Instagram, Telemundo y Noticias ya con información de Soy Carmín, Radio, Fórmula y La Silla Rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.